Si ya perdiste la fe en el amor de pareja, quizá tu perspectiva cambie cuando conozco la historia de una mujer que recibió una emotiva petición de matrimonio en la que su novio preparó una reunión con familia, amigos y muchos detalles que han arrasado con reproducciones, likes y comentarios en la red social de TikTok. Fue a través de la cuenta de Michelle Santiago de TikTok en donde este caso se hizo visible y ha dado mucho de qué hablar. De acuerdo con lo presentado en el clip, la mujer llega a un lugar en el que encuentra familiares y amigos a lo largo de una escalera que debe subir. Cada persona involucrada le entrega una rosa roja que lleva consigo un papel con una emotiva frase. Mi novio me pidió matrimonio de una manera súper hermosa con mis amigos y la familia de ambos, se puede leer en la descripción del video. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, llega hasta donde está un hombre que le entrega un anillo de compromiso, el cual se lo da hincado. La respuesta a la petición de matrimonio es positiva y culmina con un beso. Por si fuera, en otro clip, la mujer comprometida mostró todas las frases de agradecimiento que venían en las flores. Mi novio me pidió matrimonio de una manera súper hermosa con mis mejores amigos y la familia de ambos. Ay, no me hagan de mí. Bienvenida, lee cada uno. Ay, no me hagan de mí. 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 Gracias. 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 La verdad en el momento casi ni las leía. O tal vez las leía pero ni las comprendía. Por las lágrimas o porque ella quería llegar. O por toda la gente que estaba mirando. No sé. La verdad porque según yo se las leía y no tomaba el tiempo. Pero no les prestaba atención. Así que las tuve que leer después de la propuesta. Estas son las cosas que siempre me dicen que le gustan. Pero me gustó mucho verlas Antes de llegar a que él me pidiera matrimonio La última es la que tenía mi papá en su rosa blanca